La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La velocidad ya no es relevante, pero sí la apertura con los flashes, entonces tirabas a 11 y medio, 16, 16 y medio, 22 Tenías 5 tomas de la misma escena y ya cuando revelabas, ya sabes, esto está bueno Lo mismo subir mucho lisos, si terminas una foto con esos 3.000, esos 6.000, a la mayoría vas a castigar mucho tu activo, vale la pena usar tripier o tratar de comprar más La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.